Música Un rincón seco en el cielo Para llevar a mi amor Buscar un rincón seco en el cielo Para esconderlo tú y yo Un rincón seco en el cielo Buscar un rincón seco en el cielo Y cuando caiga la noche Será en mi amor Buscar un rincón seco en el cielo Buscar un rincón seco en el cielo ¡Suscríbete! Gracias por ver el video Gracias por ver el video